El Colegio Público Juan Ramón Jiménez alberga la escuela de verano de la zona norte. Alrededor de 300 niños disfrutarán de diversas actividades durante todo el mes de julio y hasta septiembre. Desde hace 20 años los jóvenes de la zona norte pueden disfrutar de juegos de equipo, excursiones a la playa o talleres educativos en esta escuela de verano. Además del ocio, la escuela presenta un fin solidario. Muy importante para que precisamente los niños de familias más desfavorecidas y que puedan tener más problemas puedan acceder durante este verano precisamente a tener un plus y a tener un verano que también se puedan divertir, que puedan hacer actividades y al mismo tiempo también que puedan avanzar en ese aprendizaje y en esa formación integral que como personas tienen que tener. La escuela entra dentro del Plan Heracis de la Junta de Andalucía. Este programa de intervención en zonas desfavorecidas permite que más de 800 niños puedan disfrutar de la escuela de verano entre ocho localidades diferentes. La educación es su base principal. Normalidad, éxito, gracias, colaboración e integración social. Desde la educación se puede llegar a todas las partes. Evidentemente tenemos que compensar y nuestro objetivo es seguir ayudando en la zona desfavorecida y no comprometernos con ella. La obra social Padre Manjón financia esta escuela de verano con más de 200.000 euros. Gracias a un numeroso equipo de voluntarios, los niños de Almanjallar podrán pasar un verano lleno de diversión y de valores.